Hola, el video de hoy lo llamé cómo enviar mi hoja de vida a una vacante en especial. Así que bueno, vamos a hablar de esto, pero antes quiero que te suscribas en mi canal, le des clic en la campanita para cuando tengamos información importante y valor para ti, seas tú la primera persona que se entere. Así que vamos, es muy importante entender que cuando vas a enviar la hoja de vida a una vacante, cualquiera que sea, sepas que el cuerpo, digamos que del correo, porque generalmente la vas a enviar a través de un correo electrónico, el cuerpo del correo prácticamente debe de ser tu perfil un poco también modificado hacia lo que la vacante está pidiendo, ¿de acuerdo? Que es importante entender que la hoja de vida nunca me la puedes enviar solita y recibo muchas hojas de vida que simplemente dicen, adjuntó mi hoja de vida para el proceso de selección tal. Eso prácticamente mataría la intención de la persona en querer abrir tu correo. Debes enamorarla en el buen sentido, antes de que en ese correo que tú le estás enviando, antes de que abra el archivo. Cuando tú ya la enamoras y le cuentas quién eres tú, en qué competencias cuentas, cuál es tu gran fortaleza, ¿de acuerdo? Pero más hacia lo técnico, ahí es cuando la persona va a decir, ¡Uy, yo quiero conocer la hoja de vida de esta persona que me acaba de escribir o de esta persona que está aplicando esta vacante! Y vas con el pie derecho, ¿por qué? Porque ya la persona va en sentido positivo queriendo encontrar buen contenido en esa hoja de vida. La programaste. Eso es muy importante que lo tengas en cuenta. No enviarme unos correos ahí todos fofos que no dicen nada, sino contando de quién eres, quién eres, cómo es la forma realmente correcta de escribir esto. Esto es muy fácil, así que no se afanen. Y lo primero es que saludas, cordial saludo, señor está. Soy Claudia Palacio. Cuentas un poco tu perfil con unas palabras muy ajustadas a la vacante y después terminas diciendo, adjunto mi hoja de vida porque estoy muy interesada en participar en el proceso de selección ta, ta, ta o la vacante tal que encontré el tal lado, ¿de acuerdo? Cuando tú haces la introducción, uno rápidamente además lee que la persona es súper estructurada y que así como se tomó el tiempo para enviar un correo bonito, un correo cordial, para enviar su hoja de vida con un correo cordial, como lo acabo de decir, probablemente así también va a ser en su trabajo una persona supremamente cuidadosa, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la manera correcta de hacerlo. Que también es importante entender, no necesitan enviar soportes, por favor, dejen de enviar tanto soporte y el archivo que deben enviar es solamente uno, no deben enviar dos, tres, cinco, he visto hasta 20 archivos enviados. No, si asume veracidad en lo que usted está diciendo, cuando yo ya quiera verificar, yo le voy a pedir esa información. Pero por el momento solo la hoja de vida tampoco envíe un archivo adjunto con una carta de presentación, tampoco es por ahí. La carta de presentación ya es lo que hoy se conoce como el correo y ya lo único que usted después ya entrega es su hoja de vida en un formato PDF.